La vida es una lenteja, ahora toma o la deja La vida es una lenteja, ahora toma o la deja La vida es una lenteja, ahora toma o la deja La vida es una lenteja, ahora toma o la deja ¡Levántate! 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 ¡Anda y abuela! ¡Levántate! ¡Anda y abuela! ¡Levántate! La vida es una lenteja, ahora toma o la deja La vida es una lenteja, ahora toma o la deja La vida es una lenteja, ahora toma o la deja La vida es una lenteja, ahora toma o la deja Nena, ven aquí, muéveme tu cuerpo ya Nena, ven aquí, muéveme tu cuerpo ya La vida es una lenteja, ahora toma o la deja La vida es una lenteja, ahora toma o la deja ¡Homba! La vida es una lenteja, ahora toma o la deja La vida es una lenteja, ahora toma o la deja La vida es una lenteja, o la toma, o la deja O la toma, o la deja